¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Google Rift. Aquí les habla su amigo Aster y en esta oportunidad creo que es, digamos, el tutorial definitivo. Ya hemos hecho muchísimos APKs, OEBs, VPNs, esto, lo otro, APK Pure, de todo. Hemos hecho de todo. Este es el definitivo, el final. Los que todavía no hayan podido descargar por Rift, los que quieran descargarlo por la Play Store, lo que sea. Los que ya lo tienen, no hay problema chicos, no tienen que cambiar nada. Si ya ustedes están jugando, les funciona bien, todo bien, quédense tranquilos que no pasa absolutamente nada. Esto es para los que todavía no han podido, ¿no? Y antes de comenzar voy a decirles que ya creé el canal de Discord, así es. Seguro que me lo estaban pidiendo mucho, el canal de Discord, y bueno, ya lo creé, lo voy a dejar en la descripción del video. Y también les dejo mis redes sociales si quieren seguirme. Y bueno, nos vemos por ahí, ¿no? Y bueno, agradecerle inmensamente el apoyo, en serio, no esperaba que todo esto, todo esto es lo que ha pasado estos dos días, ha sido inmenso. Así que les agradezco de todo corazón. Y bueno, vamos a arrancar con el tutorial. Como les digo, súper sencillo, súper fácil. Ingresamos a las configuraciones del teléfono. Vamos a ingresar a las configuraciones del teléfono, ¿verdad? Y vamos a buscar aplicaciones. Vamos a buscar la opción de aplicaciones, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer en aplicaciones es buscar la Play Store directamente. Vamos a buscar la Play Store para... lo que vamos a hacer es cerrar la Play Store directamente. Vamos a cerrarla. Ahí van a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. La Play Store. Le vamos a dar forzar cierre, chicos. Forzar cierre. Listo. Le vamos a forzar cierre. Ahí queda y nos metemos en almacenamiento. En almacenamiento le vamos a dar eliminar caché. O sea, vamos a borrar nada más el caché. No vamos a eliminar los datos ni nada por el estilo. Los datos, si los borras, pierdes tus cuentas, digamos los ajustes que tienes, las configuraciones, etc. Solamente el caché. No va a cambiar nada las cuentas que ya tengas en tu teléfono. Así que tranquilos. Y nos vamos a ir directamente a la VPN. Vamos a ingresar a Shuttle VPN. Que ahí va. Exacto. Shuttle VPN. Y vamos a hacer este dos, digamos, dos pruebas. Vamos a hacerlo con Indonesia y con Japón. Japón. Les digo que es súper fácil. Indonesia igual. Pero bueno, yo quiero probar, digamos, las dos formas. Ya en el video anterior lo hice desde Latinoamérica. Dejé una cuenta de Latinoamérica. Simplemente ingresando con VPN en la Play Store sin hacer todo esto. Y yo lo puedo hacer. Pero hay muchos que no pueden. Así que este video es especial para ustedes. Para que realmente puedan hacerlo. Así que si están desanimados, vean este video. Alégrense que van a poder jugar con RIP, chicos. Nada. Ahora, activamos la VPN. Yo la pongo en Indonesia. ¿Verdad? Para hacer la primera prueba. Ahí está activa. Y vamos a ir directamente a la Play Store. Como pueden ver, la Play Store está en español, chicos. Está en español. No ha cambiado absolutamente nada. Ahí no va a hacer nada, ¿no? Le vamos a dar en la parte superior derecha. Y ahí donde dan sus cuentas. Hay una opción abajo que dice agregar cuenta. Ahí voy a pasar. Ahí está. Van a agregar cuenta. Como pueden ver, abajo a la izquierda dice crear cuenta. Le vamos a dar ahí. Simplemente eso. Y vamos a crear una cuenta nueva. ¿Verdad? Ahí le voy a poner tutorial after de una vez. Para que sepa que es una cuenta solamente para esto. Lo estoy haciendo en un teléfono de gama baja. Desde Latinoamérica. Con la VPN nada más. O sea, no hay ningún truco más allá de eso, ¿no? Chicos. Para todos le debería funcionar. Para absolutamente todos. Nada. Colocamos la fecha de nacimiento. Porque si estamos creando una cuenta normal. Y aquí se les digo algo importante. Algo muy importante. Tanto para este y para el otro. Cuando crean la cuenta. Cuando la vayan a crear. Ahí colocamos la contraseña y eso. Por ahí, en algunos casos, les aparece que agreguen. Ahí está. Agreguen un número de teléfono. Le aparece. Ahí lo voy a pausar. A ver. Ahí está. Dice. ¿Desea agregar un número de teléfono? Esto te lo pide a veces. Entonces, para crear cuentas en Japón o en otro país. ¿Cómo no? O sea, por lo menos en la primera me dice que si quiero agregar un número de teléfono. Y en la segunda no me va a salir. Así que está para las dos formas, ¿no? Para que lo puedan ver. Si les aparece o no les aparece. Es exactamente lo mismo. Simplemente le tienen que dar omitir. Le van a dar omitir, pero lo que perdí. Ahí está. Listo. No vamos a agregar ningún tipo de teléfono. No importa que no tengamos teléfono del país donde estamos logueando. Le vamos a omitir. Ahí está la cuenta tutorial. Vamos a aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Simple, simple, muy simple. Muy simple. Así que nada. Listo. Ahí está. Ahí estamos andando con la cuenta nueva. Solamente con VPN. Ahí está. Listo. Ahí la tenemos. Ahí está la cuenta. Como pueden ver, yo lo hice así. Ahí está. Wild Rift. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es abrir ahorita Wild Rift para que ustedes vean. Y digamos, esta forma desde Indonesia no se me cambió el idioma y todo eso. Pero creo que en las formas de pago sí. Pero ya van a ver la de Japón. Ahí está. Entré en Wild Rift y sale a instalar. Directamente. Ni siquiera me tuve que registrar. La cuenta es totalmente nueva. Totalmente nueva. Si a algunos les llega a aparecer que se registre primero, le dan a registrar. Echan para atrás y vuelven a entrar. Por casualidad de la vida si les aparece así. Pero ahí está, chicos. Simple, simple y sencillo. Simple, simple y sencillo. Ahí está. Ya la estamos descargando. Eso es todo. Creamos una cuenta de otro país. ¿Verdad? Súper sencillo. Ahora vamos a ir con el otro caso. Y este creo que es el mejor de todos, chicos. Es el mejor porque van a ver que realmente creo que tiene como más presencia en el sentido de que realmente la Play Store te cambia completamente. Y creo que aquí no hay ningún tipo de fallo. Hacemos lo mismo. Forzamos el cierre de la aplicación. Esto para, digamos, la segunda opción, chicos. Si la primera no le funciona, la segunda. Y hacemos el mismo procedimiento. Cerramos la aplicación. Eliminamos el caché. Y lo que vamos a hacer es entrar directamente ahora a la Play Store. Ahí voy a cambiar. Voy a configurar la VPN. Entro en el protocolo 2. Cambiamos en donés y nos vamos a Japón. Directamente a Japón. Ahí la cambio. La cambié. Listo. Vamos a ingresar ahora a lo que va a ser la Play Store. ¿Verdad? Ahí pasamos la publicidad. Todo eso. A ver. Cuando entro me dice eso. Le digo aceptar porque ese es el primer correo que acabamos de crear. No pasa absolutamente nada. Igual, fíjense. Ya en el primer correo. Ingresando solamente de esta forma. Si se pueden dar cuenta. Abajo ya me parecen cosas en japonés. Vean, vean. Ahí ya me parecen aplicaciones en japonés. Así que de esa forma también te debería aparecer ya Wall Rift. Ahí lo voy a buscar. De hecho, miren. Ahí está. Instalar. O sea, ahí ya me aparece Wall Rift. Directamente haciendo eso también. Pero en caso de que no sea así. Vamos a ir con otra más todavía. Otro ejemplo más. Hacemos lo mismo. Entramos arriba a la parte superior derecha de su Play Store. Agregamos una cuenta. Le vamos a dar crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta de Japón. De Japón. Y nada. Y vamos a crear la cuenta. Ahí abajo aparece crear cuenta. Ahí lo vieron. Ahí le damos. Nada. Le ponemos tutorial 2. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Vamos a pasar a esta parte porque ya la vieron. Es colocar datos personales. Es crear la fecha de nacimiento. Muy bien. Ahí está el correo. Aceptamos. Fíjense. En esta cuando la creé directamente no me apareció si quería agregar un número de teléfono. O sea, no es que te lo pide. Te pregunta. Si le das aceptar, obviamente vas a decir. Claro, tienes que agregarlo. Pero le puedes dar omitir si te aparece. En caso de que no, no pasa nada. Le das siguiente. Mejor todavía. Más sencillo. Y listo. Ahí estamos creando una cuenta directamente en la Play Store de Japón. Van a ver cómo cambia, chicos. Van a ver cómo cambia. Ahí está ingresando. Ahí está. Miren cómo cambia. Miren cómo cambia absolutamente todo. Cómo cambia absolutamente todo. Ahí está. Miren. Todo está en japonés. Arriba pueden ver las aplicaciones en japonés. Ahí vamos a ir bajando. Miren. Todo en japonés. Ahí está. Ahí está. Están muchas cosas salen en japonés. Incluso salen juegos que por ahí en esa Play Store desde donde estemos no salen. Y está. Cambió. Cambió completamente. Es una cuenta totalmente nueva. Súper sencilla de crear. Simplemente con la VPN y eso. Y nada más. Nada más. Y está. Me entra en Wild Rift. Vamos a alejarlo un poquito. Perdón, perdón, perdón. Ahí va. Ahí va. Lo que vamos a hacer es nada. Buscar el juego. Eso es lo único que tienen que hacer. Buscar Wild Rift. Ahí lo vamos a buscar. Ahí está. Y listo. Miren. Instalar. Absolutamente. Sencillo. Absolutamente sencillo. Y ya está. No pasa nada. Ya tienen la cuenta. Ya están ahí. Ya lo pueden instalar. Así que los que todavía no han podido. Mirenlo. Miren ustedes con su propio osojo. Los que todavía no han podido. Este es el tutorial definitivo. El definitivo. Espero que sí, chicos. Así que creo que ya hemos explorado. De hecho. Todas las posibilidades. Todas las formas. Este es el más completo. El último. Y el más sencillo. Van a descargar todo completo. No tienen que leer guías. Ni que sea APK. Ni BB. O sea. Los que ya lo hicieron con APK BB. No pasa nada. Ya lo tienen. Ya está. No pasa absolutamente nada. Ya pueden jugar. Tranquilos. Pero bueno, chicos. Espero que les sirva. Realmente. Sé que hay muchos que todavía no pueden jugar. Me escriben todo el tiempo. Ah, hasta tengo este problema. No puedo, no puedo, no puedo. Aquí está, chicos. Esta es la forma más sencilla. Como les digo. Lo probé de dos maneras. Me sirvió. En un teléfono que ni siquiera es el mío. Así que bueno. Ahí está. Ahí está. Espero realmente que les sirva, chicos. Y bueno. Nada. Agradecer enormemente el apoyo. Como siempre. Como siempre. Realmente gracias. Y creo que lo que vamos a hacer. Ahora. El día de mañana. Y eso. Tengo un video importante. Y súper bueno. Sobre lo que puede pasar. Si loguegas una cuenta de Riot. De LoL de PC. En el servidor asiático. Esperen el video. Esperen el video antes de hacerlo. Vamos a hablar de todos los aspectos. Las cosas. Los beneficios que puede haber. Y lo negativo que puede haber. Así que bueno. Nada, chicos. Eso. Espero que les sirva realmente. Que puedan jugar. Y como les digo. Ahí está el Discord. Ya estamos ahí. Podemos charlar. Pueden unirse. Y les agradezco un montón. Aquí les saludo a Zombie Water. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima. 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 Y nos vemos en la próxima.